¿Lo pongo? Es que me sabe muy mal ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Tú que pijo, eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Pre, pre, pre, pre! ¡Hola! ¡Soy Flash! Ah, hola ¡El hombre más veloz en el planeta Tierra! Ah, pues muy bien. Felicidades, eh ¿Estás bien? ¿Me necesitas ayuda? ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien Ah, vale, que susto Ah, bueno Soy veloz Ya veo, ya, sí, sí Tú eres veloz Pues no, pero correr es de cobardes, la verdad Sin ofender, ¿eh? ¿Me llamaste cobarde? No, digo que la gente que corre, pues tiende a ser No, digo por ti, ¿eh? En plan general Yo no corro ¿Sabe la única razón Por la que yo correría Es para ir directamente Hacia el peligro Pues ya son ganas De joderte la vida, ¿eh? También te digo Uy Usted no sabe el poder que yo tengo, ¿eh? Mi tío decía Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿Eso no la despide el mal? No sé Pero si me lo has dicho a tú ¿Qué te lo has dicho a tu tío? Yo no te he preguntado Bueno, entonces Perdón Si ve múltiples yo es porque estoy en varios lugares al mismo tiempo ¿Ok? Ok Sí Eh ¿Ve cinco y dos ahora mismo? Eh Yo Bueno, va, sí ¿No ve que estoy a su izquierda? Sí, sí, claro Sí, sí Es muy difícil verte, la verdad, ¿eh? Y ahora aquí Y ahora aquí Oh, oh, oh Qué mega velocidad Sí, sí Sí, sí Relájate, ¿eh? Yo te he pegado, ¿eh? Respeta, respeta No quería matarla Simplemente llegué por detrás de usted porque quería pegarle Soy pobre, ¿eh? Relaja No, no, no se preocupe, no quiero robarle Soy un buen ciudadano De hecho, la cuido